Tengo 24 años y soy de Alcala de Henares, en la Comunidad de Madrid. Bueno, porque yo estoy estudiando la carrera de comunicación visual en Madrid y en la biblioteca de mi universidad no tengo toda la información necesaria para realizar todos los trabajos que necesito. Bueno, sobre todo libros que no son fáciles de encontrar en la biblioteca de mi universidad y bueno, publicaciones antiguas, que ya no se editan y la Biblioteca Nacional las tiene, entonces son fáciles de encontrar. Yo estudio comunicación audiovisual y veo muchos libros de cine o relacionado con fotografía y esos temas que la biblioteca en mi universidad no puedo encontrar. ¿Qué inconvenientes de la biblioteca? Pues quizá el inconveniente más obvio es el no poder retirar libros porque te obliga a estar allí durante haces el trabajo y a veces pues es, yo que vivo muy lejos, me es bastante complicado pasar allí todo el día, el tener que comer en Madrid. La seguridad en el biblioteca nacional es, cuanto menos curiosa, vamos a definirla así. Es un inconveniente porque es pesado, la seguridad tienes que pasar, poner todas las mochilas, todos los objetos en las máquinas para que vean que no llevas bombas o no sé por aquí, pasar por el detector de metales. Sí, para un estudiante universitario sí, desde luego. Yo diría que es prácticamente esencial porque toda publicación en España está ahí y no la vas a encontrar en otro lado. Para una persona que lo único que quiere es leer novelas, es mejor tirar de la biblioteca bibliotecas públicas o bibliotecas municipales porque, vamos, a mí me daría mucha pereza estar allí leyendo el libro siempre en la biblioteca. Entonces, para un universitario, estudiante o investigador, sí, desde luego que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!